Pablo Hurtado recibió el mejor premio luego de 14 años de práctica golfística. La paisa se convirtió en la única antioqueña profesional del país. Por el momento en Antioquia yo soy la única. Hay otras, somos como cinco más en todo Colombia. Pero es una experiencia muy bacana, muy chévere, mucho trabajo, mucho sacrificio. Por ahora Hurtado, con 21 años y uno con 78 centímetros de estatura, practica para disputar su segundo corte en la LPGA el 27 de septiembre en Florida, Estados Unidos, y buscar estar entre las 70 mejores del mundo. Voy a jugar ahorita en agosto un torneo de profesionales, me toca jugar con los hombres, porque soy la única mujer acá en Colombia en este momento. Ese se va a jugar en Pueblo Viejo, un torneo en parejas de profesionales, y ya después en septiembre viene la segunda etapa para el LPGA. La paisa, estudiante de administración hotelera y turismo en la Universidad Internacional de Florida, tiene grandes metas. Sueño mío jugar LPGA, estar entre las primeras del mundo, y ir logrando para ser la mejor del mundo profesionalmente. Al finalizar el año, cuando dispute el tercer corte, Pablo Hurtado espera lograr en Daytona estar entre las 35 mejores para poder disputar todos los torneos de la LPGA.